Conoce en este video la promesa de Tano Spinelli a la afición de Chivas para el partido de la volta con el Club América. El técnico Tapatío detectó y corrigió rápidamente los problemas de rebano al inicio del partido, lo que permitió empatar 2-2 con las Águilas. Quédate hasta el final del video para más información. Si eres un fanático de las Chivas, no pierdas más tiempo y suscríbete a este canal para no perderte ninguna noticia o información sobre la manada. Tu me gusta en este video nos ayuda a traer más videos como este, así que presiona el botón me gusta para ayudar al canal. Chivas Femenil mostró su peor cara en el primer tiempo de la primera semifinal ante el América. Sin embargo, el técnico Antonio Spinelli reveló lo que hizo en el vestuario para cambiar esa imagen, prometiendo que su equipo hará todo lo posible para eliminar a las Águilas en la cancha del Estadio Azteca. Dijo lo siguiente. Debemos sostener lo que hemos logrado en el segundo tiempo, entender que estamos en igualdad de condiciones, somos uno de los equipos que terminaron con la misma cantidad de puntos, uno es el equipo mejor goleador del campeonato, América, el otro es el equipo menos goleado del campeonato, Chivas. Todos tenemos nuestras fortalezas y debilidades, el fútbol se define por los detalles. No podemos cometer errores y marcharnos como lo hicimos en primera instancia. El fútbol y las circunstancias nos dan una segunda oportunidad y vamos a ir a jugar contra los aztecas, porque queremos traer esta clasificación para que el 27 de noviembre podamos celebrar el ser título de Chivas, prometió el estratega ante la prensa. Conferencia. Tano dejó claro que la actitud mostrada por sus jugadores fue el principal problema para encajar dos goles en los primeros 45 minutos. Sin embargo, reveló cómo lo resolvió y aseguró que si el partido hubiera durado un poco más lo hubieran aprovechado para el Tour. Sobre esto dijo. Hablamos mucho. No hablamos de tácticas, sino de cosas actitudinales. No pudimos continuar con esta postura antes del partido. Llevamos cuatro meses preparándonos desde que llegamos, junto con los jugadores, estamos trabajando para este tipo de fiestas y sentimos que este es el momento de un respiro. Al hablar del título, me refiero a la construcción de cómo obtener el título. Desde que llegamos no hemos perdido a nadie en casa. Lo que planeamos fue que, si salíamos jugando con esa misma postura, no tendríamos ninguna posibilidad de revertir esta serie. El equipo demostró que tiene corazón, determinación y quiere romper la cascada, crecer y consolidarse como un equipazo, que es lo que es, pero con todas las letras. Creo que si el equipo seguía apretando y el partido duraba 10 minutos más, tendríamos posibilidades de ganarle a los aztecas, concluyó el estratega argentino. ¿Cree que la manada podrá vencer a las águilas en el partido de vuelta? Cuéntamelo en los comentarios y nos vemos en las próximas noticias.